Amorcito cielo Amorcito pena Amorcito el tiempo Traga lo que esperas Avesilla vuela Canel manantial Flota en ropas mías Quiero escapar Vaya amorcito va Trico le voy a dar Vaya amorcito va Luego se va a olvidar Amorcito nube Nubecita fiera Mi querer no quema Tu alma desera Avesilla vuela Canel manantial Flota en ropas mías Quiero escapar Quiero escapar Vaya amorcito va Trico le voy a dar Vaya amorcito va Luego se va a olvidar Vaya amorcito va La la, 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 la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.